Bueno bichajos, pues vamos a ver qué animales llegan al huerto por la noche porque por fin he captado al que llevaba tanto tiempo detrás de él así que, que se haga la noche y aquí lo tenemos, el tejón, por fin sales delante de la cámara aunque sea estos pequeños segundos aquí tenemos también unos pequeños jabalís bueno, seis, que ya van creciendo esto lo llevo viendo desde que eran un poquito más pequeños todavía aquí van, uno, dos, tres tres cuatro, cinco y seis menudo grupo, menuda piara aquí van los jabalís comiendo fijaos que aquí hemos puesto unos plátanos podridos y una sandía y no la están tocando no se han sentido atraída por ella, pero ha sido un punto de paso de los animales bastante bueno bueno, ya os digo, tejón y jabalís son los caminantes de la noche aquí en el huerto aunque no son los únicos, hay más animales que aparecen por la noche como este zorro ahí se le ven los ojos, ahí está buscando algo los zorros son también grandes merodeadores nocturnos nocturnos ahí va, no sé si lo habéis visto entre los árboles este pequeño zorrito tejones y zorros, eh cuando se cruzan suelen tener grandes batallas ahí va otro otro pequeñito, este es difícil de ver o ahí se ve algo, no sabemos lo que es no sé si es un zorro, no sé qué animal es creo que es un zorro, no lo sé porque ahí se ve la sombra entra de los arbolillos y hay que fijarse muy bien pero ahí se ve moviéndose ahí están los ojos, lo veis en la esquina derecha entre el árbol y ese hueco que hay ahí han visto los ojos brillantes miradlos, otra vez en la noche siempre hay ojos que te acechan aunque tú no los veas a ellos bueno, no son los únicos animales que están porque por aquí hay otro pajarito que es madrugador y que está ya buscando sus semillas madrugador o trasnochador ya se escuchan pajarillos cantar de fondo así que posiblemente esté el amanecer bastante cerca además se nota que es una claridad ya hay una cierta claridad así que la luna estará bastante baja los pajarillos también salen ya en busca de la comida de las semillas y es que como se dice el dicho al que madruga Dios le apoya o le ayuda así que bueno a estas horas se quitan bastante competencia porque en cuanto amanece en cuanto sale el sol las palomas son las primeras en venir a comer la verdad es que me está encantando poner las cámaras de trampeo en la zona del huerto porque hay muchísima más diversidad que en la zona de la granja que también hay pero ahora como están con las placas solares y todo lo que están haciendo allí que es un destrozo realmente un destrozo natural lo que están haciendo allí y la fauna se va a ver muy desplazada y ya captar algo que no sea maquinaria va a ser complicado luego te dicen no debajo de las placas solares sale muchas plantas sale mucha vida normal son miles y miles y miles de litros de agua que se gastan para limpiar esas placas para que funcionen normal que si está regando la tierra tan continuamente desperdiciando tantísimos litros de agua en una tierra que has quitado a los animales para que no tengamos luz gratis porque si tenemos luz gratis dice vale lo entiendo pero para que no tengamos luz gratis y has quitado toda esa tierra a los animales y estás echando desperdiciando miles de litros de agua para limpiar esas placas para que sean eficientes es normal que salga hierba lo raro sería que con tanta agua no saliera pero si es cierto que si vas a poner una extensión tan grande que mínimo que reforestar una parte proporcional eso sería lo ideal ya que estás haciendo eso al ecosistema compensa al ecosistema plantando árboles en fin ese es mi pensamiento y ya que dices bueno si por lo menos tuviéramos luz gratis los españoles pues se entiende pero si es que pagamos la luz más cara de toda Europa no hay quien lo entienda y ja no hay quien lo entienda las fuentes como las fuentes ahora que enos te edes así ¿pues